Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. Se está conectando el audio y ya se está grabando. Espero que se encuentren bastante bien. Las personas que lo van a ver en diferido a través de YouTube, sean bienvenidos y bienvenidas. Claudia, si quieres cancelo tu cámara. Ahí está ya cancelada. Se están conectando las demás. Elena, Claudia, Carla, Grecia, Rocío y Cintia. Y los que lleguen ahorita. Vamos a empezar. ¿Les parece? Voy a compartir pantalla. Lo primero que hay que decir sobre un oficio que estuvo circulando en la semana y que se filtró acerca de información para el proceso de ingreso y de promoción. Y pues aparenta ser un documento legítimo. No ha habido un comunicado oficial al respecto, pero esto nos deja entrever que los procesos de admisión y promoción serán recorridos. No sabemos cuánto tiempo, pero yo creo que es una ventaja que nos da más, aún más tiempo para poder prepararnos y más si han liberado apenas algunos documentos que ya sabíamos y que íbamos a tener en cuenta para estudiar. El proceso de ingreso dice que se pospone y se rumora que en junio o en julio se va a dar. El proceso de promoción vertical pues también tendrá que recorrerse. El que más me apura y en el cual voy a ingresar yo es el de promoción horizontal. El de promoción horizontal porque, pues ahí sí quiero entrar yo, que es para incremento de horas. Y ese pues se da durante el transcurso del ciclo escolar y vamos a ver cómo se valida. Ni siquiera han salido documentación. Se supone que tenía que salir esta semana documentos al respecto. No salió nada. Pero bueno, vamos a darle. Lo importante es que tenemos el tiempo para prepararnos y para seguir adelante, ¿no? Que es lo que le importa. Vamos a ver lo positivo de todo esto. Que nos va a dar al menos un mes o un mes y medio, calculo yo, más de estudio para que también sus escuelas, sus normales o universidades se acomoden para los procesos de exámenes profesionales y todo esto, ¿no? Pues bueno, normal tiempo, buena cara. Lo importante, ahora sí, lo importante es que tenemos salud. Y lo importante es tenerla. No salir. Este, y poder estar presente para los procesos. Bienvenida, maestra Lucy. Gracias, buenos días. Buenos días. Sí, los procesos se recorren. Ya hace un mes, mes y medio, ya veremos cómo es que nos afecta todo esto, también en cuestión presupuestal, porque el gobierno federal tiene que dar anuencia en base a los presupuestos, nuevas plazas y todo eso. Y pues, obviamente, por la situación sanitaria, esto tendrá que recorrerse. Pero bueno, como les digo, nos da más tiempo para continuar estudiando. Bien, estuve revisando los documentos de la nueva guía. Y se va mucho a este asunto de la convivencia, a este asunto de la inteligencia social, inteligencia emocional y demás. Por eso, considero importante ver el Programa Nacional de Convivencia Escolar. Tiene algunos datos muy técnicos que sí considero relevante porque sí te lo pueden preguntar como caso o te lo pueden preguntar, tal vez, de manera textual. No sabemos, así es que vamos a tomarnos el tiempo. Algunos en sus escuelas tienen este cuadernillo, porque la escuela está cerrada, ¿verdad? Pero algunos lo tuvimos físicamente o si no, pues está en PDF, en los documentos a descargar y en la página que en un momento más les voy a mostrar. Es el Programa Nacional de Convivencia Escolar. Bien, aquí yo lo tengo subrayado. Ahora sí que como dicen los alumnos, si quieren les puedo pasar también la versión subrayada. Está en los documentos. Déjenme ver si no hay ninguna aclaración aquí. Voy a abrir el chat. No, no hay nada. Todo bien. Ok. Voy a irme por esta parte. Dice, hay que conocer los términos técnicos de cada cosa porque a lo mejor en un caso me dice el PNCE, y no sé qué rayos es el PNCE. Por lo menos el PNCE es el Programa Nacional de Convivencia Escolar. Y a lo mejor me pregunta cuál es el programa que antecede al PNCE. Pues el que lo antecede es el Programa PASE, que es a favor de la Convivencia Escolar. Ahorita aparecen los documentos normativos. Pero lo que importa es cómo nace este programa, algunos artículos de él, que son sustentados en la Constitución, en la Ley General de Educación, y en algunas otras leyes de protección a niños, niñas y adolescentes. Ok. Esto surge, tiene, surge de la Política Nacional para una Escuela Libre de Acoso, y tiene los siguientes aspectos, que son tres, los ejes son tres, que es el Desarrollo de Habilidades Sociales y Emocionales, la Expresión y Manejo de Emociones de Manera Respetuosa, y la Resolución de Conflictos Mediante el Diálogo y Búsqueda de Acuerdos. Para esto, hay una página. Ahorita, en un momento más, nos va a decir, y voy a abrir la página para que vean algunos ejercicios. De acuerdo a su nivel, ya sea que vayan a presentar ingreso o promoción, es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque este programa lo debe de conocer tanto un docente como un directivo, y las implicaciones que tiene en su aplicación. Ok. Dice que este se trata de una propuesta de intervención vivencial para que la escuela se aprenda a convivir correctamente en el aula con el apoyo de materiales, y promueve la participación en conjunto de madres, padres de familia, todos los actores del proceso, que se relacionen de manera armónica y pacífica con personal docente, obviamente, personal de apoyo, personal técnico, para generar los ejes que están en la parte de arriba, que son habilidades sociales, emocionales, emociones de manera respetuosa, y el diálogo. Aquí viene ya la parte que les comenté, que le antecede al PNCE, el programa PASE. Dice que el programa PASE se aplicó en alrededor de 18,500 escuelas de tiempo completo durante dos años, y se llama Proyecto a Favor de la Convivencia Escolar, y aquí podemos tener una posible pregunta. A lo mejor me dice, lo repito, y ya lo dije hace rato, por si te vas incorporando, ¿cuál es el programa que antecede al Programa Nacional a Favor de la Convivencia Escolar? Pues el programa PASE, el proyecto a favor de la convivencia escolar. Cuando llegó este programa, muchas veces dijimos, ay, es lo mismo, ay, bueno, pero ya con este documento nos damos cuenta que hay una intención. Y este documento me gusta mucho, de la Reforma Educativa de 2013, porque se deja de politiquería realmente, y no critica lo que se hizo en años anteriores, sino toma de base lo que se hizo en años anteriores, como tiene que ser. Me voy a brincar esta parte, porque habla de algunos antecedentes gubernamentales, del programa, que ya hemos visto. Me voy a la parte que tengo subrayada, más antecedentes, etc. Aquí de nuevo dice, el PNC tiene su antecedente en el PASE, o sea, es muy literativo en ese aspecto. Y el PASE, que es el proyecto a favor de la convivencia escolar, se dio en dos etapas, que fue en favorecer la creación de ambientes de convivencia armónica, pacífica e inclusiva, para promover la mejora de calidad educativa y contribuir a prevenir situaciones de acoso. O sea, el PASE sirvió para contribuir a evitar situaciones de acoso, se dieron capacitaciones estatales, etc., etc. Hubo manuales, no me voy a meter en este asunto. Hubo un diagnóstico, y por parte de la UNESCO se toman documentos de la UNICEF, pero me voy a ir a las citas, que considero relevante en cuanto a esto. De todos modos, incito, el documento está disponible para que tú le hagas una revisada. Toman en cuenta esta cita de Romagnoli, Mena y Valdés, que dice que un ambiente seguro y bien dirigido de aprendizaje, y la instrucción secuenciada, intencionada, está en cinco áreas de competencia socioemocional. Es decir, que un ambiente seguro de clase se basa en estas cinco áreas. ¿Y por qué es importante decir estas cinco áreas? Y no sé, me da la corazonada. Luego a veces en los exámenes nos preguntan pocas cosas de manera textual, pero yo no sé por qué pienso que esto podría ser o en ejemplo o en textual. ¿Cuáles son estas cinco cosas? Es conciencia de sí mismo, es decir, un alumno que es consciente de sí mismo, reconoce sus emociones, valores, intereses. Tiene una conciencia social que toma una perspectiva, es empático, busca recursos. Tiene un manejo de emociones y comportamiento, un control de impulsos, perseverancia para alcanzar metas. Ya se vino a alcanzar a meter aquí un intruso. Hola, Alonso. Hola, Alonso. Mira, ahí está la maestra Lucy. Ándale, lo van a rebañar. Hola, Aloncito. ¿Me dejas seguir, chiquito? ¿Sí? ¿Te vas con mamá? Sí, vete con mamá, papacito. Vete con mamá. Bueno, ¿te quedas aquí conmigo tantito? Ok, ¿te quedas aquí conmigo? No, no. Ok, ok, quédate aquí conmigo. Continúo. Hay habilidades relacionales para establecer esas relaciones sociales y toma decisiones responsables para actuar de acuerdo a las normas. Es decir, estos cinco aspectos, reitero, son importantes y muy relevantes para considerarlos como las áreas de competencia socioemocional. ¿Verdad, chiquito? Ok. ¿Vas a darte la clase o qué? Ah, bueno. Bueno, seguimos. La organización, la OCDE, que es otra sigla. ¿Ve con mamá a jugar con el trenecito? ¿Sí? ¿Ve con mamá a jugar con el trenecito? Ya se va, Aloncito. Ok. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es la OCDE, que son unas siglas que cualquier docente debe de saber. No vaya a ser que la OCDE, no, no van a preguntar qué es OCDE, pero si la OCDE menciona qué, ya caray, qué es OCDE. Dice que México tiene el primer lugar en 2011, el primer lugar entre los países en acoso escolar en secundaria. No es ninguna cosa por la que nos debemos sentir orgullosos. Otra sigla que nos deja entrever y que es importante que tú como docente debes de manejar es la UNESCO, que es la UNESCO, la Organización de las Naciones para la Educación, la Ciencia y la Cultura. ¿Qué dice la UNESCO acerca del acoso escolar? Que en América Latina, se dan distintos aspectos, analizó sexto grado de primaria, encontró agresión física y que la agresión, perdón, y que la más frecuente es la agresión, en cuanto al robo, la violencia verbal y física. En sexto, la encontró la UNESCO en América Latina. O sea, nos vamos dando una idea de cómo está la situación de violencia. Otras siglas importantes para ti como docente y que ya tomaste un curso, si te presentaste para ingreso, de ellos, la CNDH, bueno, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y esta menciona que el acoso escolar creció de 2010, 2011, perdón, a 2013, un 10%. Ok. Otro aspecto, otro instituto que es importante que tú conozcas y que pueda aparecer en los casos, es el INEGI, que significa INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Historia. La INEGI, en la encuesta de cohesión social para prevención de violencia y la delincuencia, lo más próximo que tenemos, dice que 1.36 millones de jóvenes entre 12 y 29 años que asisten a la escuela sufrieron acoso escolar en 2014. Son datos relevantes para saber cómo está la situación de acoso. Me voy aquí a esta parte que fue una encuesta que se le hizo a los docentes en aquel entonces que habla de los principales problemas que mencionan tanto docentes como directivos que hay en las escuelas. Dice que hay alumnos indisciplinados, los docentes dicen que el 51.4% es el problema. Agresiones, gritos o maltratos entre alumnos, los docentes reportan 34, los directores 23, etc. Destrucción de objetos mobiliarios o material escolar por parte de los alumnos. No te van a preguntar las cifras, pero es probable que te digan, ¿cuáles son los problemas más típicos que existen en cuanto a la percepción docente o directiva de conflictos en los alumnos? Pues bueno, alumnos indisciplinados, agresiones y destrucción de objetos. ¿Tú sabes que eso existe? Mi esposa aquí presente, Eunice, siempre me dice, fulanito le robó un lápiz a menganito y no se lo quiere de dar y dice que es suyo. Y le quitó la etiqueta y le quité y dice, ya sí viven. Yo en secundaria no lo percibo tanto o será que seré un tanto distraído con ese aspecto. Yo veo más que se esconden las mochilas o que se las tiran por la ventana. Ese tipo de cosas a lo mejor un poquito más pesadas, pero no deja de ser violencia. Luego nos categoriza cuáles son las agresiones que existen entre los alumnos. Y los maestros mencionan insultos, apodos, gritos y burlas. Y como segundo aspecto, golpes y empujones. Ya nos debemos de quitar un poquito, sé que venimos de una generación diferente, pero ya nos debemos de quitar nosotros esa percepción que tenemos, sobre todo yo que nací en los ochentas y ustedes, alguna, yo sé que ustedes son muy jóvenes. Antes de ustedes. Maestra Luz, si ustedes tragan años, no pasan los años en usted. Solo se le queda la experiencia. Parece, parece. Parece. En ese aspecto nosotros muchas veces hemos escuchado a docentes, sobre todo en secundario, yo lo escucho mucho, es que los huercos no se saben llevar, es que se dicen apodos y nosotros nos llevamos de esta manera y no nos andábamos diciendo cosas. Bueno, esos tiempos ya pasaron. Ya esa visión no la podemos tener durante el examen de decir que no se aguanta en el carro, que no se aguanta cómo se llevan. A lo mejor puede ser que tengamos algo de razón, pero estos tiempos son diferentes. Los papás son diferentes, los papás son un poquito más sensibles en ese aspecto. Sensibles por decir una palabra correcta. Y en ese aspecto podemos de quitarnos ese chip, ¿no? ¿Qué justificación dan los alumnos cuando agreden? Esto también es importante y pudiera ser una posible pregunta en caso o textual. ¿Qué dicen los alumnos cuando los agreden? Los alumnos dicen que el 59% porque él o ella empezó. Eso es muy cierto. Sí lo dicen. Por broma o porque me provocaron. Esto es muy típico. En secundaria esto sí es súper, súper típico. Es algo que sucede en secundaria y que siempre, ¿por qué hiciste esto? Es que no la vio a ella. Y siempre, oye, ella es mujer, tú eres hombre, ten cuidado, no te lleves igual. Ese tipo de cosas. Ahorita les voy a pasar la página con las infografías y toda la información que está muy padre. Que insisto, me gustó mucho porque la considero muy relevante para todos los niveles y para todas las que van a presentar ingreso o promoción. Voy a seguir adelantándome. Habla de cómo le preguntaron a los docentes, cómo se focalizaron, la justificación. Y una vez más, hay una cita del UNESCO que dice que en 2008 la calidad del ambiente escolar explica que entre 40 y 49% de los logros cognitivos de los estudiantes es, por lo que es una variable muy importante para entender el desempeño académico. Es decir, de la UNESCO que el no acoso escolar, el correcto ambiente de aprendizaje donde el alumno no se sienta amenazado tiene que ver entre un 40 y 49% del logro cognitivo. O sea, tiene que ver con la mitad. Va a haber un estudiante muy capaz, que tenga toda su energía y capacidad cognitiva para poder recibir y entender un contenido, etc. Pero si es acosado y si es violentado, pues se va a haber mermado a la mitad, para entendernos. Se va a haber mermado a la mitad su capacidad porque no hay esas relaciones armoniosas y positivas en la escuela para propiciar el aprendizaje. De hecho, no lo remarqué, pero lo voy a marcar aquí, me parece importante. Dice que se da ese valor a las relaciones armoniosas y positivas en el interior de la escuela para crear un ambiente propicio para el aprendizaje. Depende de nosotros, a lo que está tratando de dejar de ver la UNESCO. Claro que de nosotros y de los alumnos y sus condiciones axiológicas, es decir, los valores, que este 50% se dé, pero de nosotros detectar esas posibles circunstancias de acoso. Dice que además de la influencia en el aprendizaje, las situaciones de acoso tienen un impacto social y emocional. O sea, ya te llevaste de calle el 50% de lo cognitivo, de lo escolar, ahora le va a pegar en lo emocional. Dice, porque según algunos estudios se manifiesta baja autoestima, estados significativos de ansiedad o depresión, fallas de regulación de conducta, ausentismo, lo que repercute directamente en el comportamiento, forma de interactuar con los demás. O sea, un ambiente de violencia escolar es un círculo vicioso que genera no retención académica y problemas sociales y de autoestima para el estudiante. Y nosotros, los docentes, no debemos de dejar de lado esa parte de detectar cualquier situación. Otras siglas importantes, la OMS, ahorita transitada que está la OMS, por la cuestión esta de la pandemia. Dice que la Organización Mundial de la Salud de la OMS, dice que estableció diferentes situaciones en países para prevenir la violencia y dice que están centrados en derechos humanos para promover iniciativas de aprendizaje socioemocional basadas en la escuela, integrar las habilidades socioemocionales en el plan de estudios, que ya está, y facilitar el bienestar de los estudiantes a través de la gestión del aula y el apoyo emocional. Así como dar más atención a los padres de familia y replicar los programas de crianza basados en evidencia. La OMS es gratuito, que en el nuevo modelo, y en lo que establece la Nueva Escuela Mexicana, se soliciten esas evidencias. Cuando fue lo del puente vacacional, ¿cómo conviviste con tu familia el día de la revolución? Se fueron a comer taquitos, se fueron a dar la vuelta, se fueron a ver el desfile, etcétera. Es una recomendación de la OMS que te está diciendo que haya un programa de crianza basado en evidencia. O sea, la escuela solicita, aunque no le va a decir a los papás, ¿cómo estás criando a tus hijos? Pero en ese aspecto es importante tenerlo presente, ¿no? En cuanto al sustento. Para entender que, pues, reitero y repito, aunque no sea la intención de todo esto, habla de que el programa de la reforma educativa estaba bien hecho. Pero bueno, ya ni llorar es bueno, se siguen aplicando sus programas. Habla más adelante del Programa Nacional de Desarrollo, no lo voy a mencionar porque tenemos un Programa Nacional de Desarrollo en la Administración Actual, toda esta parte, la intervención del programa en el Plan Nacional de Desarrollo y llegó a la fundamentación normativa. Es enredado. Sí, bueno, a mí me gusta mucho esta cuestión de las leyes. No te lo tienes que memorizar, repito, no te lo tienes que memorizar, pero al menos saber que existe. ¿En qué se fundamenta el Programa Nacional de Conveniencia Escolar? Primero en el artículo tercero, constitucional, que habla acerca de la dignidad humana, la familia, etcétera. Eso ya lo conoces. Pero luego, ¿en qué otra cosa lo fundamenta? Y repito, no te lo tienes que saber de memoria, pero sí conocerlo. ¿En qué se fundamenta? En el artículo segundo, en el séptimo, y en el octavo de la ley general de educación. Aquí está. En este... ¿Cómo está? Este audio... Ahí está. Estaba generando un poquito de ruido. Ya está. ¿Qué dicen estos artículos? El 2, que es un... de la ley general de educación. Estas son otras siglas. Cuando salga el eje E, es la ley general de educación. La educación es un medio fundamental para adquirir y transmitir, acrecentar la cultura, la adquisición de conocimientos. El artículo 2, promover la justicia, igualdad entre los individuos, propiciar la inclusión, la no discriminación. El séptimo, dice, la mejor convivencia, todos los elementos, que incluye la familia, el educando, padres de familia, la sociedad en general. Para que haya fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de raza, de religión o de grupo. Repito, hay que quitarnos un poquito de estereotipos y cuestiones que pudieran estar rebasadas. Primero, hay que quitarnos una percepción machista de la realidad. A pesar de que las presentes sean en su mayoría mujeres en este momento, a veces, nosotros, sin importar el género, podemos tener visiones machistas de la vida. Como en el sentido de los roles. Hace poco, por ejemplo, yo subí una foto donde Alonso estaba en su cocinita, yo fui al mandado, yo fui a la equipe, uno de los lugares favoritos de Alonso, pero que no puede visitar ahorita. Y mi esposa me mandó una foto donde Alonso está en su cocinita, él preparando la comida, porque a mí cuando me veía en la cocina o veía a Eunice en la cocina, se pone él a hacer lo mismo. Y comenta uno de los haters que tengo por ahí en Facebook, póngale mejor un asador. Hay unos juguetes que vienen de asador para que el niño pueda también hacer eso. Eso es una visión machista, o sea, es friega que edito, diría mi papá de otra manera. Esa es la visión que nos tenemos que quitar. O sea, el niño no le va a pasar nada si está en la cocina. Y pues, qué bueno, le puedo comprar el asador también de juguete, pero el comentario lo sentí más por ese lado, de que no lo está permitiendo ser hombre. Esa visión es la que nos tenemos que quitar un poquito de la, de la, de esa realidad machista que a veces existe, ¿no? Bueno, vamos así. Programa Nacional de Desarrollo, Programa Sectorial, me voy a saltar porque son gubernamentales de años pasados que no nos van a preguntar porque López Obrador no está de acuerdo con esta parte, pero bueno, no voy a aumentarme en cuestiones políticas. Otras siglas importantes y que está su sustento en esta situación de la acoso escolar es la Ley General de los Derechos de Niños, de Niñas, Niños y Adolescentes, que es la LGDNNA, ¿sí? En los artículos sexto y octavo está el sustento y en el 57. ¿Qué dicen estos artículos? Que la cultura de respeto y promoción y protección de derechos de niños, niños y adolescentes se basan en principios rectores ante la ley, que no hay discriminación, que hay inclusión, que hay interculturalidad, que hay un acceso a la vida libre de violencia. ¿Y qué dice el 57? Que se tiene que fomentar la correcta convivencia escolar, con mecanismos de debate y resolución de conflictos. fíjense esta parte. El maestro tradicional, si le pones una pregunta de esta parte sin conocer el 57 de la LGDNNA, pues, se la va a pasar por el arco del triunfo, porque, por ejemplo, en secundaria se han muchos conflictos entre adolescentes y tienes que entrar en esta parte de debate y resolución pacífica de los conflictos. Sé que los niveles en los cuales ustedes trabajan también suceden y mis respetos porque conozco a algunas de ustedes y las he visto trabajar. Pero se da esa negociación. Pero a un maestro tradicional es, no, las reglas son así, mis chicharrones truenan y usted así, o he citado al padre de familia, usted firmó un reglamento y el reglamento decía esto y así es que, bye. Sucedió en mi secundaria, tal vez ya se los he comentado, una muchacha del ciclo escolar pasado, no voy a decir marcas, pero bueno, en el ciclo escolar pasado la muchacha se pelea, yo la consideraba una niña pues medianamente problemática, pero no como para correrla, pero la niña se pelea el día de la alimentación, se hace un show, no encuentro la trabajadora social, la llevo a dirección, llevo a las dos niñas que se habían peleado a dirección, a todo esto estaban agarradas de las greñas, literal, y yo no podía tocarla, eso es lo primero que se tiene que hacer, yo estaba literal en medio de la bolita gritando, sepárense, sepárense, ya, ya, hasta que por fin ya se soltaron, este, la llevo a la dirección, un miércoles, pero yo en aquel entonces el horario nada más ha sido lunes, martes y miércoles, ¿qué sucede? el lunes cuando llegó a su grupo, no está, y voy a decir el nombre, aunque pues sin apellido, ¿verdad? ¿y dónde está Rubí? no, es que la corrieron, ¿cómo que la corrieron? no, pues es que es política, los mismos niños hasta me decían, es política de la escuela que si alguien se pelea aquí, va ahí, ah, caray, pues bueno, como yo acababa de llegar de cambio y era octubre, pues no, 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 no me quise poner a las patadas con Sansón, pero si dije, la próxima vez que unos alumnos se peleen, a lo mejor también fue error mío, también fue error mío, más bien, el haberlos llevado directamente a dirección porque debía haber seguido ciertos escalones, trabajo social, prefectura, etcétera, que hubiera llegado el problema ahí, pero que hoy, a que no hubo una mediación, no hubo un debate, no hubo una discusión de por qué te peleaste, a lo mejor la otra había provocado aún, no sabemos, simplemente le dijo, adiós, bye, llégale, este, y eso es una medida que volviendo la caso no debe de suceder, si Rubí y Marlene se están peleando en el patio escolar, el maestro Jorge las ve, este, y qué es lo primero que tienen que hacer, citar a los padres de familia, ver cuáles son los problemas, hablar con ellas, no carearlas, hablar con cada una de ellas, ver cuál es la situación, mandarle a hablar a los padres de familia, establecer a lo mejor una condición de seguimiento en casa, etcétera, pero no correglas, eso no es una resolución que la, esta misma ley, si los papás conocieran esta ley, nos meteríamos en problemas muchas veces, seguimos, porque ya me marcó la plataforma que me quedan diez minutos, yo estaba esperanzado que me fuera a dejar una hora, pero no, dice que las autoridades con las autoridades, nada más un comentario de eso que hizo ahí, profe, de las, de las chicas, digo, este, de mi parte, sí pienso que está mal la decisión de la persona que tomó esa decisión, porque sabemos de antemano que los chicos en un momento están así y el siguiente a lo mejor pueden continuar siendo los mejores amigos, y nosotros los adultos no tenemos la capacidad de entender eso y de darles a ellos esa oportunidad que se va a vivir en todas partes, se vive entre compañeros, se vive en los matrimonios como pareja, entonces, este, le estamos enseñando al alumno a tomar una decisión, a que luda la responsabilidad, ajá, y que se va a continuar enfrentando en muchas, muchas ocasiones, no porque te peleas con el esposo, por ejemplo, te vas a divorciar, no porque tienes un desacuerdo en tu trabajo, este, ya vas a dejar de ir, o sea, tienes que enfrentar, buscar soluciones, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ahí, pues, sí estuvo mal la decisión del directivo, porque no les dio esa oportunidad a los chicos de expresarse ellas, ¿verdad? No hubo diálogo. Qué bueno. Al primer arroz que no les salió un dice, llégale, vete, no sabes cocinar, este, a ver, ¿qué haces? Rúmbele, o sea. Y, por ejemplo, con los hijos, ¿cuántas veces no se enfrenta uno en desacuerdo? Exactamente. Y, pues, no por eso también lo vas a correr, o sea, son cosas que, exactamente. Ajá, que tenemos que aprender a manejar, ¿verdad? Pero, bueno, esperemos que esa chica le vaya bien. Esperemos que le esté yendo bien. Yo, yo lo veo con Alonso, o sea, ahorita, estamos los tres aquí en encierro, y de repente lo tengo que regañar y se me pone y todo, y de repente ya anda aquí pegado, o sea, ni modo, mi hijito, váyase para afuera, váyase a ver qué hace, este, a ver, si ya puso la marrana. Antemano, de antemano la tolerancia para todo, este, sí, exactamente. Exactamente. Bueno, vamos a seguir, porque me marca que me quedan siete minutos y cuarenta segundos, están los artículos que les comentaba. Me voy a ir un poquito más adelante, que yo considero una palabra, eh, unos fundamentos importantes. Dice que la convivencia constituye estos pilares de la educación, eh, y que, el, por lo tanto, el Programa Nacional de Convivencia Escolar es un espacio intencionado que genera estos espacios de aprendizaje para poder aprender adecuadamente, donde se aprende a ser, a valorar, a ser escuchado, a, a ser responsable, como dice, decía ahorita la maestra Lucy, o sea, son espacios de, donde entiendo al otro y eso es lo que quiero llegar a lo que, a lo que comentábamos ahorita, antes de que se corte la transmisión. Eh, una conducta preventiva puede llevarse en funciones variables conductuales situacionales, es decir, se previene, pero si sucede, pues se toman otras acciones, pero se da una autorregulación, tal como le decíamos ahorita, se generan expectativas, los estudiantes van generando sus procesos de, de autoeficacia, de aprendizaje, y de aprendizaje para poder convivir con los demás, porque dice que la convivencia es un proceso dinámico y de corresponsabilidad colectiva, o sea, qué fuerte es esto en base a lo que comentábamos ahorita. Este proceso, por lo tanto, lo tengo que llevar con los demás y ese proceso implica conflictos, ese proceso genera un clima escolar y se dan interacciones y se dan pautas. Yo no fui criado de la misma manera que mi compañero, ni tengo la misma religión que mi compañero, ni la misma, el mismo estrato social, el mismo trato de mi papá, de mi mamá, etcétera. Por lo tanto, la escuela tiene que ayudar en un sentido más amplio para evitar ese estrés en los estudiantes y esta era la parte que quería llegar. Por lo que mencionaba ahorita la maestra Lucy que son así de una manera y de repente bajan. Hay una explicación biológica a todo esto. Dice, el estrés en niños y niñas y adolescentes afecta su desempeño académico porque interfiere en su habilidad para regular sus emociones y pensamientos, perdiéndose el adecuado funcionamiento de las funciones ejecutivas del cerebro debido a que la reacción de estrés en el cuerpo produce una serie de reacciones bioquímicas que disparan la hormona de estrés llamada cortisol. Dice, como medida de protección y supervivencia. Digo, no soy psicólogo, pero bueno, ya si lo ve mi hermana después que me regañe si lo dije mal. Esa sustancia se da como un mecanismo de respuesta del cuerpo si tengo que huir, si tengo que atacar, si tengo que ponerme a la defensiva. Es el cortisol para poder estar alerta. y eso es lo que genera el estrés y el cortisol se sigue liberando si yo me siento que estoy en un clima no adecuado y por eso hay que bajarle un poquito a ese cortisol generando estas pautas para una regulación de manera pacífica de las emociones porque si atacamos y somos incisivos en atacar una situación ese cortisol se sigue disparando y pues genera genera no sé eso sí lo voy a buscar pero no nos metemos en camisa de once varas no sé si genera una dependencia o una autosatisfacción pero bueno tres cosas que me faltan importantes menciona habilidades sociales y emocionales las sociales son conductas y actitudes necesarias para el desarrollo integral de las personas que optimizan la interacción dice que estas habilidades sociales implican un conjunto de comportamientos yo como que me comporto con las demás y se pone en juego con la interacción esas habilidades sociales son como lo decíamos es sabiendo cómo es el otro y la falta de esta habilidad genera trastornos de ansiedad trastornos de estado de ánimo abuso de sustancias si es que no es bien llevado esta habilidad social y la otra es la la habilidad emocional la educación emocional que es una innovación educativa que responde a necesidades sociales no atendidas en las materias académicas ordinarias clávense ahora sí con esto no atendidas en las materias académicas ordinarias pero debe ser atendida porque nosotros los docentes somos apoyo fundamental en este proceso socio emocional esta es otra que con esta cierre me voy a la página que les quiero enseñar porque me quedan dos minutos y treinta segundos a veces no nos queda claro lo que resiliencia o lo que se entiende por el proceso de resiliencia y aquí está en este documento lo que debemos entender por resiliencia y lo que el docente debe de saber acerca de y tener alumnos resilientes y ser nosotros también así dice es la habilidad para sobreponerse en forma positiva a cualquier dificultad en el entorno se busca formar a los alumnos que confíen en sus habilidades sean optimistas se sientan especiales y apreciados reconozcan sus puntos débiles y fuertes establezcan metas y expectativas realistas tomen decisiones solucionen problemas y vean los errores como oportunidad para enfrentar las dificultades de la vida así se trata de formar niños niñas y adolescentes emocionalmente fuertes que sean capaces de lidiar con el estrés y la presión respetarse respetar a los demás y superar las adversidades es decir una persona resiliente no es una persona que no tiene problemas es una persona que sabe cómo enfrentar los problemas como lo decía hace rato la maestra Lucy una solución así de ese modo no deja entrever una posibilidad de crecimiento así es que siendo resilientes nosotros podemos formar estudiantes resilientes pero claro la resiliencia también tiene que estar en los padres de familia créanme y créanme mucho este yo este aspecto de resiliencia yo no lo entendía hasta la maestría este la aplicación este y todo esto porque también se necesita un crecimiento personal para poder exactamente perdón sí también se necesita un crecimiento personal y ir aprendiendo a convivir con la diversidad que nos da las personas este ir aceptándolas le decía yo hace poco a mi hija a veces me quedan 30 segundos maestra sígale adelante adelante no bueno mejor este me despido porque se va a cortar de golpe este y la plataforma se corta se corta de golpe ahorita en el grupo les voy a poner la página donde vienen las actividades por el nivel si este si mal no recuerdo si se corta este si se corta me no ya ya no me dejó compartir la pantalla este es bo.mx déjenme se los digo si se corta ahorita este go.mx diagonal escuela libre de acoso go.mx